R.S. La revolución, este brillamo en mi tierra elegante Dices que me amas pero yo, se muy bien que todo eso es mentira Conocí personas como tú, y no vuelvo a caer así en la vida Primero, comienzan copiando, en el segundo paso prometen amarte Tercero, yo no sé ni pa' qué cuento, si todo esto es puro invento Y al final son infiel Hoy solo quiero beber y beber y beberme la vida a mi manera Y en cada trago disfrutar de todos esos privilegios que tiene un alma soltera Hoy solo quiero beber y beber y beberme la vida a mi manera Y en cada trago disfrutar de todos esos privilegios que tiene un alma soltera Niñito Osorio, William Guala y el rey Edén Don Sanadona y el bailarín de Moja Royce Espectaculos, Maúca Barca y Gendry Si quieres pasarla bien, me invito un trago y nos engorrañamos de nada Si quieres pasarla bien, sin tanto cuento, nos vamos a este lugar Yo solo quiero beber y beber y beberme la vida a mi manera Nunca me atrevo disfrutar de todos esos privilegios que tiene un alma soltera William Harry, DJ J.F. La Fab Producción, La Revolución Soy mi unión, este es Pijamo, el Mister Elegante Y tu vaina ya La noche está buena, no quiero dilemas, hoy lo que yo quiero es tomar Cero compromiso, cámbiame ese tema, si tú quieres toma va Sila, la noche está buena, no quiero dilemas, hoy lo que yo quiero es tomar Cero compromiso, cámbiame ese tema, si tú quieres toma va Sila, si quieres pasarla bien, te invito un trago y nos emborrachamos Nena, si quieres pasarla bien, sin tanto cuento, nos vamos a este lugar La noche está buena, no quiero dilemas, hoy lo que yo quiero es tomar Cero compromiso, cámbiame ese tema, si tú quieres toma va Sila, hoy solo quiero beber y beber y beber y beberme la vida a mi manera Y en cada trago disfrutar de todos esos privilegios que tiene un alma soltera Chau ¡Gracias!